¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a la ciudad Real Madrid. Este cuarto partido de temporada, partido de preparación del KDTV que come con los que va a salir a jugar este partido. Come por la portería estará Javier Navarro, defensa de cuatro con Jaime Pascual, Iglesia, derecha para Melvin, izquierda para Diego Aguado, Beto en el centro del campo, Pablo Melero y Carlos Díez acompañándole en la medular, Liberto por la izquierda, Gabriel Valero por la derecha y Jorge Martínez como delantero centro. El Rayo Majadahonda que formará con Álvaro en portería, Hugo y Mario como pareja de centrales, Cristian y Dani como laterales, con por delante de ellos Javier Adrián en la media punta, Raúl izquierda, derecha Nelson, Carlos Muñoz como delantero centro del conjunto rayista. Julio J. Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, pues vamos a ver qué tal esta prueba de preparación con la fecha puesta en el 2 de octubre, que es en la que este equipo inicia su competición en División de Honor Cadete y yo creo que han pensado que puede sumar mucho incorporándose desde atrás y con esa capacidad de aparición. ¡Qué bonito el quiebro de Jorge! Perdona, el balón al segundo palo. Pues hablábamos de las dos caras nuevas que hay en este once. Y vemos ese jugadón, quiebro maravilloso, cómo ha puesto el envío al segundo palo y ha llegado, qué pena con la pierna izquierda ahí, Gabri. ¿Y se te hizo largo? Se hizo enorme. Demasiado grande. Ahí está Diego Aguado. Va a ser Carlos Díaz, finalmente toca el balón al primer palo, queda suelto, ¡gol! ¡Gol del Real Madrid! Y yo te diría que al final ha sido Carlos Díaz porque ese balón lo intenta... Creo que no lo llega a tocar ningún jugador. Bota y vamos a ver... Sí, yo creo que no toca en nadie. No toca ningún jugador y el primer tanto que llega en la estrategia, también la suerte nos acompañó, pero lo hizo de maravilla Carlos Díaz para marcar el primero. Se adelanta. Delante tiene a Melvin, le dobla por la banda izquierda, Cristian para él va el balón, va a poner el centro en el lateral de Rayo Macadonda, rasito, cuidado que queda suelto la que ha tenido el Rayo Macadonda, la que ha tenido Carlos Muñoz. Ha perdonado y yo no sé cuántas de estas van a tener. Yo lo he visto que el centro ha ido perfecto medido para la llegada de Carlos y... Perfección, la posesión que bien sea que pena, había tirado el desmarque por ahí Liberto. Acaba cazando Carlos Díaz, qué bonito el pase, vamos a ver si puede llegar Carlos Díaz, el disparo de Carlos Díaz. ¡Qué golazo de Carlos Díaz que ha empezado estos partidos de fase de preparación en modo ultra golea! Y este sí que ha sido un golazo, qué bonita la jugada, qué elaborada, menudo pase al hueco al espacio de José María y la definición de Carlos Díaz es espectacular. Golpeando el balón donde no llega Pablo, pone el segundo, el KDTV, lo marca de nuevo Carlos Díaz. Bueno, la verdad es que Carlos Díaz, talento en la definición de siempre. A ver, a José María que ha hecho un quiebro maravilloso, creo que le pone, le saca una manopla espectacular. Pablo, qué bonita la jugada de José María que sigue, que tiene, que hace ese gesto ahí técnico. Y sí, sí, la verdad que la jugada es preciosa, aplaudimos tanto a Pablo como a los que te gusta tener y a los que no te gusta enfrentarte. Sí, efectivamente. Y ahí no traman nada bueno, ¿eh? Mira cómo están hablando. Vamos a ver si es la pierna diestra de Carlos Díaz, al final jugada extra ensayada. Va a poner el centro Carlos Díaz al punto de a la frontal, mejor dicho, Liberto. Golazo de Liberto, Raúl Navas Cúes. Gol que le apuntamos a la pizarra de Rubén González. Pero que necesita de que se lo han hecho. Qué bien, tocó ese balón. Diego, para, en cortito, que pusiera el balón donde nadie se lo esperaba. Carlos Díaz y la ejecución maravillosa con la pierna izquierda. Liberto para el tercero. Qué buena sensación. Liberto que está haciendo diabluras ahora por la otra banda. Se disculpa en esa acción Carlos Muñoz. Bonito el gesto del delantero del rayo Majada Onda. Mira qué bien. Y ahora vamos a ver, esa es para Beto. Beto que dobla el balón atrás. Se le queda suelto y el tanto. El gol del Real Madrid. Llega el cuarto. Tanto que bonita la jugada. Y la celebración. Vemos ahí, qué bonito. Vemos ahí, el pase de Beto. Muy buen remate de José María. José María que se suma. Se ha cambiado el perfil. Y bueno, pues también va esta cuenta goleadora. Le hizo Pablo una... Si el resultado fuese 4-1 tampoco hubiese sorprendido. 4-2 porque sí que han tenido buenas ocasiones para hacer gol. Termina el partido. Este cuarto test, este cuarto encuentro de fase de preparación para el KDTV. Entrenado por Rubén González con la victoria. Vamos a dejar aquí victoria 4-0 del KDTV en este partido de preparación frente al Rayo Majada Onda. Va a continuar la programación de Real Madrid Televisión. Recordaros a las 7 y media. Tribal Valderas Juvenilce en directo aquí en Real Madrid Televisión. Hasta pronto.